Hola soy Adrien ahora estoy en la torre de los titanes con los que pude salvar Chloemino, Alia Milen, Manon Javier, Ramirtik, Iplagavepirion, Ivankin, Bob Rock, Ximajestia, y unos nuevos amigos llamados Darkar, Mecoboy, El Agüelo Bombo, El Cuervo, Sofino Tapod, Titochu, Zapatochu Foxy el Pirata, Bunny el Conejo, Chica, Rey Julien, Skipper, Rico Cabo, Toad y Sprig, Plantarpody, Boyfriend, Hillfriend, Daddy Dares, Robin, Chico Bestia, y Raven no puedo creer que Marinette hiciera toda esta masacre, solo porque está enamorada de mi y la rechacé, te contaré lo que paso para olvidar esto. Yo estaba en mi casa aburrido ya que en las clases de chino, cuando alguien abre la puerta era mi padre y me dijo que podía ir a salir con mis amigos, y yo le agradecí mucho y me fui. Llegué con mis amigos y saludé a todos, pero que Marinette está un poco seria, le pregunté que le pasaba, ella me habló pero tartamuda, obvio es normal de una mujer cuando está enamorada y no es correspondida, para no verla más enojada con mucho respeto me despedí, y me fui dejándola sola. Llegué a mi casa pero tenía que platicar el piano, así que empecé a platicar pero no me podía concentrar bien, entonces me fui a mi cuarto y me puse a pensar en la cama hasta que me quede dormido. Fui a la escuela pero a un Marinette, esta mas seria no era tan normal que digamos, pero no importa me fui a clases después suena el timbre. Salía al receso pero tenía que hacer algo, cuando suenan unos disparos. Todos empezaron a correr, yo miré para todos lados cuando arriba veo a dos super villanos era Lady Wifi y la titiritera, entonces me escondí y me transformé en Cat Noir junto a la debut peleamos contra los villanos, después de varios minutos con la presencia del director de la escuela los villanos huyeron. Mientras tanto, hola soy Marinette estoy decidida a declararle mi amor a Adrien, me he estado preparando mucho tiempo solo espero que salga bien mi declaración que le voy a hacer a Adrien, Adrien está hablando con Nino y estaba diciendo que Marinette me hizo una señal que fuera donde ella, en Ronces fui donde estaba ella me acerqué, cuando llegamos al salón y Marinette suspiró y me dijo Adrien te voy a confesar esto, he estado guardando este secreto pero te lo voy a decir hoy estoy enamorada de ti, siempre lo he estado desde que te conocí y entonces quieres que sea tu novia, al terminar de decirme eso me quedé con la boca abierta no podía decir nada, pero le dije lo siento mucho Marinette pero yo amo a otra chica y sabes quien es, estoy enamorado de la Divu en verdad lo siento muchísimo, ella se quedó sorprendida y de sus ojos salían lágrimas, entonces ella no pudo más y se fue corriendo rompiendo el llanto, entonces me sentí mal y me fui a mi casa. Han pasado cuatro semanas y Marinette no ha vuelto a la escuela, de hecho el director ha hecho varias llamadas a sus padres pero no contestan, tal vez Marinette por lo triste no quiera ir a la escuela, entonces Alia me preguntó Adrien tú sabes por qué Marinette no va a la escuela, entonces yo algo tembloroso y nervioso le conté todo lo que pasó. Le terminé de contar todo y ella algo enojada me dijo pero como pudiste hacerle eso, yo le dije en verdad lo siento no fue mi intención lastimarle sus sentimientos, pero ella muy enojada me dijo por tu culpa Marinette tiene depresión y tú solo me dices que está enamorado de otra chica y me seguía insultando pero se canso y se fue muy enojada y terminaron las clases. Estaba a punto de dormir cuando escuché unos gritos. Me asusté por los gritos, rápidamente me levanté de la cama y vi algo que me dejó devastado, vi a mi padre y mi guardaespalda natal y muertos, está con golpes y muchas heridas en todo el cuerpo en medio de un charco de sangre y empecé a llorar. Pero al momento se escucha una risa y se ve una sombra, le pregunté quién eres y por qué mataste a mi padre, entonces la sombra se dejó ver y no podía creer lo que mis ojos veían, era Marinette está manchada de sangre y tenía un cuchillo y en la otra mano tenía las cabezas de sus padres, entonces ella me dijo con una voz grave, te voy a matar por tu culpa estoy así porque me rechazaste, yo le dije Marinette estás loca, no puedo creer que mataras a tus propios padres, pero ella se rió otra vez. Y no me dijo nada más, y cuando me iba a matar yo reaccioné y le di una patada que la dejó inconsciente, yo aproveché y me salí de ese lugar corriendo. Llegué a la casa de Nino y toqué la puerta. Y me abrió Nino me dijo amigo qué haces aquí a estas horas, le dije tenemos que salir de París, Marinette se volvió loca y está matando gente, él no me creyó me dijo es una broma verdad, Marinette nunca sería capaz de tal cosa pero se escucha una risa y unos pasos. Volteamos a ver era a Alia tratando de escapar de Marinette, que la perseguía con el mismo cuchillo con que mató a mi padre, mi guardaespalda Natali, cuando nos vio nos dijo ayúdame por favor Marinette me quiere matar, entonces agarré un sartén y le di un sartenazo en la cabeza, pero ella se metió a la casa de Alia y empiezo a matar a su familia, ellos ni se dieron cuenta ya que Marinette sacó una escopeta y les disparó. Llegamos a la casa de Zloé y entramos, Zloé nos preguntó qué hacen aquí y le dijimos todo, unos minutos después que le contamos todo, ella se quedó sorprendida y nos dijo tenemos que escapar de esta ciudad o si no nos matará, pero se escuchan unos disparos. Vimos algo que nos celó la sangre, está todos los huéspedes del hotel incluso el alcalde André y el mayordomo de Zloé muertos con hoyos de balas en sus cuerpos, y se escuchan pasos. Era Marinette y nos dijo nunca van a escapar, aunque lo intenten siempre los encontraré, pero alguien la golpea con algo y era Milen Juleka, Rosita, Iván y Kim, nos dijeron están bien, les dijimos que sí, entonces corrimos lo más que pudimos, vaya cuánto corrimos, cuando se escucha una explosión. Vimos terrenojo, vimos como París se estaba incendiando y nos desmayamos, cuando despertamos vimos que estábamos sentados en un sillón en una casa, cuando se escuchan unos pasos. Y era. Vimos terrenojo. Gracias.